Que en su momento esas tareas solamente podía adelantarlas el juez. La forma como quedó redactado y el tema de abrir el espacio de que algunos de los costes del tema de la justicia quedaran bajo la responsabilidad de quienes demandaban la justicia, a nosotros nos parecía y en mi caso nos parecía una enorme amenaza sobre la privatización de la justicia, porque el que entre esa racionalidad de pago por un derecho ya ha mostrado sus nefastos resultados. Ni hablar de lo que pasa en la salud, ni hablar de la amenaza de lo que ocurrió cuando en la reforma a la educación superior también quiso incorporarse esa perspectiva, digamos, de lucro, mediando el acceso a un derecho. Fue el primer punto. El segundo es que se estaba planteando la necesidad de modificar la manera como los aforados, sea de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía, del Gobierno Central, de gobernadores, alcaldes, presidente, vicepresidente y congresistas, se venía creando un ambiente para ampliar las condiciones de los aforados y en segundo lugar, en el caso concreto de los congresistas, abrir una doble instancia. Y pusimos la alerta, abrir una doble instancia en un momento donde cerca de 40 congresistas estaban siendo investigados en la Corte Suprema de Justicia y 30 tenían procesos de pérdida de investidura, era un enorme riesgo, un enorme riesgo para el país. También pusimos esa alerta y nos preguntamos en las constancias que dejamos, por qué lo que se iba a hacer en este acto legislativo no era más bien reforzar y fortalecer la Corte Suprema de Justicia que venía siendo una buena tarea, en lugar de crear un laberinto dentro de cómo quedó operando de manera concreta el juicio, la indagación y el dictamen de sentencia para los congresistas que prácticamente de una instancia se pasaba a cuatro. Es como otro elemento que señalamos que había un enorme riesgo. Y el otro era el de pérdida de investidura. Venía un debate ambientándose. Esto no fue solo en la conciliación. Esto fue en distintos, si ustedes miran, afortunadamente está la enorme ventaja que esos debates están grabados, ustedes pueden devolverse y mirar cómo los congresistas que hoy se dan bendiciones, se pararon en las plenarias de Cámara y Senado a defender el tema de que se perdiera la investidura por, digamos, conflictos previos, ya porque hubiera, por inhabilidades, desapareciera. Que se perdiera, que dejara de ser causal de pérdida de investidura el tráfico de influencias. Entonces yo diría, eso fueron como las tres grandes amenazas frente a lo que pasó con esta reforma a la justicia. ¿Y cuál es el aprendizaje? Pues yo diría, yo he dicho dos. Uno, no seguir manoseando la Constitución de Colombia. Se ha vuelto una instancia a la que cada presidente le llega a colgar. Ya hay una nueva amenaza de cambio que es cambiar el tema de la vicepresidencia. O sea, con un vicepresidente puede que no haya hecho su trabajo, pero que prácticamente se está debatiendo entre la vida y la muerte y sale el presidente a decir que esa figura no sirve. No más por un hecho humano, es un hecho político también. Bueno, entonces la Constitución, como dice María Teresa Garcés, ha sido manoseada de muchas maneras en los últimos gobiernos y eso es como el primer aprendizaje. Esa es una carta sagrada, es una carta que debe tener un marco estable porque es nuestro contrato no solo jurídico, es nuestro contrato social, es nuestro contrato cultural y no se está respetando. El segundo aprendizaje es la separación de poderes. La Constitución lo establece. Pero aquí hay una relación perversa entre el Ejecutivo y el Legislativo y también el Judicial quedó incorporado. No todos los magistrados, pero ahí hubo, yo lo he dicho coloquialmente, un hagámonos pasito para lograr que la justicia salga. Y la tercera, que parece como un lugar común, pero es verdad, es que hay que oír la ciudadanía. Aquí expertos, universidades, ciudadanos y ciudadanas de pie estaban diciendo, esa reforma no va a resolver nuestros problemas, esa reforma no va a generar mayor credibilidad, esa reforma no va a permitir acceso a la justicia, esa reforma no está tocando las verdaderas venas rotas, digamos, de la justicia en Colombia, que son la impunidad, que es la lentitud, que es la falta de credibilidad. Entonces, creo que esos son como los aprendizajes. Los caminos, pues ya seguramente tendremos tiempo de señalarlos, pero diría que fue un verdadero atentado contra la Constitución colombiana y lo que no me parece es que en este país se pase la página diciendo que ya todo se resolvió. Esto se hundió, pero aquí hay responsabilidades diferenciales. Aquí los congresistas, ponentes, tienen que responder, porque votaron, sí, hasta la conciliación. Los presidentes de las cámaras, de Senado y Cámara, tienen que responder, ética y políticamente. Los congresistas que votaron y tenían procesos en curso, ya fuera en el Consejo de Estado o en la Corte Suprema de Justicia, debían renunciar porque legislaron en beneficio. Y como hemos dicho, aquí ganó la ciudadanía. Y no es un Estado de opinión, como me han dicho en otros lugares, no. Aquí se buscó un referendo que según el artículo 337 de la Constitución es un camino válido para reformar algo que atentaba contra los derechos a la justicia de colombianos y colombianas. Eso diría yo que son como los puntos que quisiera dejar frente a este primer aprecio. Muchas gracias, Ángela María. En primer lugar, por aceptar esta invitación del colectivo de abogados, José Alvear Restrepo. Está por llegar el señor Todd Holland de las Naciones Unidas, que precisó que estaría a las 10 y 30 acompañando esta discusión. Efectivamente, la preocupación de cualquier demócrata, de cualquier ciudadano con sentido común, es la de preguntarse si se quiere una reforma constitucional para la justicia, es porque se quiere, en primer lugar, garantizar la independencia del Poder Judicial. En segundo lugar, es porque se quiere garantizar que tenga los recursos necesarios para funcionar. Y en tercer lugar, alejar cualquier posibilidad de privatización de la justicia. Y en cuarto lugar, desde un punto de vista ético, de garantizar que esa reforma a la justicia no va a favorecer intereses privados de ninguna naturaleza. Decía la doctora Ángela María, la Constitución de 1991, que generó realmente un sistema de poderes y de balances entre las distintas ramas del poder, ha sido manoseada reiteradamente. Ya tenemos 36 reformas constitucionales desde 1991. Esta última reforma a la justicia, desde un primer momento, advertimos que era profundamente lesiva a los intereses que se pretendía generar con ella. E incluso, en su momento, se llegó a incorporar la reforma al fuero penal militar. Lo que generó una gran reacción de la comunidad de derechos humanos, de la comunidad internacional. Y tuvimos varios debates con el gobierno al respecto. Luego lo retiraron. En febrero de este año, retiraron de la reforma a la justicia la reforma al fuero penal militar y tuvieron el cinismo de decir que, pues, obedeciendo a las recomendaciones de la comunidad internacional, se retiraba de este proyecto lo alusivo a la reforma constitucional al fuero penal militar. Y vamos a hablar más adelante del tema, pero al tiempo se creó una comisión de carácter gubernamental compuestas por exmagistrados, por exmilitares que llegarían a recomendar una reforma constitucional aparte que va a crear un tribunal especial de garantías para la fuerza pública y que va a establecer cuáles serían los delitos de los cuales podría ocuparse o no la justicia penal militar. Sobre este tema de la reforma a la justicia, nuestras preocupaciones centrales están y siguen estando en el tema de la congestión judicial, obviamente, y esencialmente en el tema de la impunidad. Las distintas cifras oficiales revelan que tenemos niveles de impunidad frente a atentados a la vida o atentados a la integridad personal que van desde el homicidio hasta las desapariciones forzadas o las masacres de un 95 o 97% de impunidad. Y tenemos una reforma en curso, una reforma que se ha dado en llamar el sistema acusatorio que cualquiera que litigue hoy día en el sistema penal acusatorio sabe que va a colapsar. El sistema oral propio de la justicia norteamericana está muy bien y está muy bien para una sociedad como la norteamericana. Un sistema como el que se ha implementado en Colombia, este sistema penal acusatorio podría ser viable en una sociedad en paz y democrática con delitos ordinarios que debe enfrentar cualquier sociedad organizada. Pero no para una sociedad como la colombiana que vive y sufre un conflicto armado interno. Esta reforma que impuso el sistema acusatorio ya ha privatizado la justicia y de hecho sale supremamente costoso litigar en el sistema penal acusatorio. Y ya empezamos a ver que procesos que dentro de la reforma tendrían que terminar en tres o seis meses son procesos que ya duran tres o más años y que a lo mejor van a terminar en cinco años o en diez años. y ya empieza uno a ver la congestión de las audiencias públicas citadas por los jueces. Así que esto que tendría que haber sido un tema ya detectado desde el año pasado por cualquiera en un sentido común penalista que conoce lo que está pasando en el sistema penal acusatorio debió haber sido objeto central de la reforma no apareció por ninguna parte. Ninguna inquietud del ministro de justicia al respecto ninguna inquietud del fiscal general de la nación al respecto. Pero bien esta reforma a la justicia tuve la oportunidad de advertirlo en el Parlamento Europeo tanto en debates que tuvimos durante el mes de mayo en Bruselas y en Estrasburgo es de las reformas más abiertamente lesivas a las conquistas democráticas en Colombia en los últimos 30 años. incluyendo las profundas transformaciones que se incorporarían a la constitución política para garantizar no justicia para garantizar impunidad bien lo decía la doctora Ángela María antes de ese acto de conciliación final ya estábamos padeciendo lo que se anunciaba sería una reforma para favorecer a los miembros del Congreso de la República que se creaban cuatro instancias para garantizar en últimas la impunidad de sus delitos y extender una inmunidad que los hacía prácticamente intocables a nivel penal. y qué era lo que mostraba el gobierno el gobierno mostraba la comunidad internacional y a la comunidad colombiana pero en particular a la comunidad internacional desde el gobierno de Uribe Vélez incluso discursos de la cancillería colombiana y de los representantes de la cancillería colombiana en el exterior mostraban como una gran conquista el hecho de que la Corte Suprema de Justicia avanzara en las investigaciones y sanciones por la parapolítica digamos lo esencial de la función judicial representada en la dignidad de la Corte Suprema de Justicia que el propio gobierno de Uribe Vélez llegó a descalificar esa acción de la Corte Suprema como aliado del terrorismo agónico eso que se mostraba finalmente como logros a los cuales había contribuido el gobierno nacional que pudiera funcionar por independencia de la Corte Suprema de Justicia finalmente se iba a trastocar de cabo a rabo le doy la bienvenida al señor Howland el representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia a este conversatorio el señor Howland ha sido muy cumplido con el anuncio que llegaría a las 10 y 30 de la mañana el señor estamos debatiendo sobre el tema de la frustrada reforma a la justicia luego abordaremos el tema del marco jurídico para la paz y luego de la reforma constitucional al fuero penal militar para darle la palabra al señor Howland sobre este asunto de la frustrada reforma a la justicia yo asistí con preocupación a la labor del fiscal general de la nación el señor Eduardo Montalegre Linet el señor Eduardo Montalegre Linet según la constitución colombiana no pertenece al órgano ejecutivo no es representante de la clase política no es representante del parlamento ¿por qué el señor Eduardo Montalegre Linet se fue a hacer lobby en Estrasburgo durante una semana para hablar con los europarlamentarios para decirle que era bueno para Colombia que se aprobara un TLC con Colombia y por qué fue a desmentir lo que nosotros estábamos denunciando que esa reforma a la justicia era realmente un profundo atentado contra estas conquistas democráticas en el país y él fue a defender frente al parlamento europeo lo que significaba de ventaja para los colombianos para la población colombiana esa reforma a la justicia pues el señor Eduardo Montalegre Linet tendrá que dar explicaciones al respecto como tendrá que dar explicaciones de por qué apareció conversando con el partido conservador para garantizarles una inmunidad que no están en su derecho de garantizar de que podrían acudir a las sesiones extraordinarias y ustedes escucharon sus intervenciones públicas hasta el último momento diciendo hay cosas de esa reforma que se pueden salvar eso me ha preocupado muchísimo yo creo que es una preocupación general sobre el rol de Eduardo Montalegre Linet al respecto concluyo este punto diciendo ciertamente hay un cuestionamiento a la clase política en general un cuestionamiento desde el punto de vista ético pero desde el punto de vista de responsabilidad institucional por lo que se ha hecho pero ciertamente yo diría con certeza que la principal responsabilidad no es del Congreso la principal responsabilidad es del gobierno nacional es una reforma que ha tenido su propuesta en el propio gobierno nacional ustedes han escuchado pues las contradictorias declaraciones del ex ministro de justicia y lo que sucedió realmente con ese esperpento que ojalá estuviese hundido doctora Ángela María pero me preocupa mucho me preocupa muchísimo que ciertamente tras ese reclamo popular de que se hundiese esa reforma hay una actitud abiertamente inconstitucional del gobierno nacional yo no sé cómo la corte constitucional que la corte constitucional ciertamente pues tiene la obligación de ser el guardián fundamental de mantener la aplicabilidad de la constitución y de hacer pues respetar el ordenamiento máximo del país sin embargo para los que más o menos conocemos algo de derecho constitucional no vemos claro realmente que el mecanismo utilizado hubiese sido el mecanismo constitucional adecuado todos queríamos todos queremos que esa reforma efectivamente se hundiera pero no hay ninguna facultad constitucional que le permita al presidente de la república objetar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional quizás la corte constitucional pueda ser muy laxa en su interpretación y quizás pueda abrirle la puerta al hundimiento de esa reforma lo que evitaría el referendo en segundo lugar la movilización popular ha sido impresionante eso que muestra que este país tiene dignidad y que la gente puede movilizarse en torno a la dignidad y que es viable estas reformas constitucionales que garanticen la transparencia y que garanticen digamos que la función pública obedezca esos mandatos constitucionales lo que lo que nos da esperanza es esa capacidad de reacción y movilización de la opinión pública en el país yo concluyo esta primera parte de mi intervención reconociéndole a la doctora Ángela María como ella lo dijo fue una de las pocas que desde un comienzo se opuso pese a las directrices de su propia bancada a que pasara esa reforma a la justicia bueno señor yo creo estamos tocando primeramente de asunto de reforma de sistema de justicia para nuestra oficina hay un gran problema aquí en Colombia en la zona de utilización de reformas constitucionales pensamos que que mucho mucho esfuerzo está utilizado para el congreso para hacer reformas cuando mismo leyes son suficientes entonces estamos preguntando por qué porque hay tantas reformas del sistema constitucional colombiano y después de 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 una institución de estado para un otro pensamos a nosotros que congreso no quería que 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 las leyes de ellos van a ser sujetos de una revisión de la corte constitucional entonces esa no es una razón para hacer una forma de la constitución es importante que cada entidad de estado mismo los cortes congreso mismo de executivo y también vamos a hablar más tarde de fuerzas públicas tienen confianza un del otro y un sistema de estado derecho no solamente es un sistema donde la gente vota cada pocos años es un sistema donde las instituciones funciona de manera apropiada y cuando una institución va a intentar tomar más poder que ellos tienen hay un crisis de estado derecho y podemos ver que esta ley de reforma del sistema de justicia está mismo relacionada con esta crisis institucional del país porque una entidad de estado quería tomar más autoridad que ellos tienen después también una otra entidad de estado tentaron de tomar más autoridad que ellos tienen entonces parece un epidémico enlazón de un problema que varias entidades de estado no tienen confianza una de la otra entonces está actuando de manera fuera de los poderes constitucionales de ellos bueno yo creo en manera macro estamos con un problema muy grave segundo enlazón de manera micro enlazón de una reforma del sistema de justicia para nosotros es muy importante para reconocer que el sistema de justicia necesita ser reformada pero el problema principal de este país está relacionado de exceso de justicia para la persona común y podamos decir que esta reforma del sistema de justicia no toca este problema principal que existe aquí en Colombia entonces para nosotros estamos preguntando por qué hay una reforma constitucional que no toca de problema primordial para nosotros en la zona de exceso de exceso de justicia para cada colombiano entonces bueno ustedes que entienden Colombia mucho mejor que nosotros puede dar una reflexión y puede dar más ideas en la razón de por qué hay un reforma constitucional para un sistema de justicia que no está conectado con el problema principal del sistema no sé hasta qué nivel hay un reconocimiento de problema profundo pero yo creo en las tres reformas constitucionales de tema de falta de confianza de una institución de estado para la otra está ahí y no es solamente de fundar esta reforma de sistema de justicia que este problema va a ser tratado de manera apropiada yo creo hay necesidad para una conversación una conversación bien seria en la razón de por qué las instituciones una de otra no están con confianza de y no están utilizando o respetando los papeles de ellos abajo de constitución también podamos entrar un poco de detalle en la razón de esta reforma del sistema de justicia para decir bueno parece que hay mucho esfuerzo para poner intereses personales en frente de los derechos humanos y yo creo no es nada nuevo que nosotros estamos diciendo yo creo es interesante para ver los comentarios de los periodistas de la gente que están escribiendo los comentarios en los periódicos y ellos yo creo casi una gran parte de ellos está diciendo lo mismo cómo es posible que cuando estamos hablando de un reforma de sistema un sistema de justicia está convertido de un ley que está favoreciendo unas personas o otras y dónde están las responsabilidades de las instituciones y las personas dentro de las instituciones del Estado para respetar el Estado de Derecho entonces yo creo es interesante para ver también de fortaleza de sociedad colombiana en la razón de la respuesta de esta reforma del sistema de justicia entonces de un lado nosotros de Naciones Unidas que están aquí por invitación de gobierno que estamos aquí para facilitar que el Estado de Derecho va a crecer y va a ser respetado estamos mirando estas últimas dos semanas con un gran interés porque de un lado mostra que hay un crisis institucional bien serio pero de otro lado indica que también no es de estructura constitucional pero hay un contrapoder aquí en Colombia que funciona y es interesante entonces hay suficiente espacio hay suficientes derechos para la populación en este momento para hacer una reacción fuerte y efectivo entonces de un lado muy bien hay mejoración en la zona de espacio para ciudadanía para exigir sus derechos pero también no no podamos decir que es suficiente en un estado de derecho que las instituciones no va a jugar los papeles de ellos en bajo la constitución entonces es un tiempo muy interesante y yo espero que hoy día voy a aprender un poco más de qué está pasando porque no es fácil para un extranjero que mismo tengo cuatro meses aquí para entender este país porque las contradicciones son son mismo muy muy grandes bueno entonces voy a pasar la palabra porque es un converso no es un discurso bueno pues haciendo como un breve resumen de atrás para adelante una pregunta que me parece importante para el público para que conversemos realmente hay un espacio de la ciudadanía para ejercer sus derechos es debido a ese espacio que reaccionó la ciudadanía realmente hay una conciencia por parte del ciudadano de ser sujeto de derecho en este país cuando Ángela María dice que no fue pues como algo de opinión digamos qué es lo que generó que respondiera la ciudadanía cómo se está moviendo ese contrapoder del que habla el señor Holland porque en este país ha habido un proceso de resistencia permanente pero precisamente la falta de espacio de la ciudadanía para ejercer sus derechos es lo que ha generado un país donde se asesina a los defensores de derechos humanos se vulnera el derecho a la libre expresión y a defender los derechos y el caso del colectivo de abogados es un caso paradigmático digamos de ese poder que se ejerce digamos abiertamente y violentamente contra el derecho de defender los derechos entonces una pregunta pues sería esa porque ese es el reto que estamos asumiendo digamos muchos que estamos en las ONGs en el movimiento social en la academia y pensamos pues que toca articular estas posibilidades para que haya legitimidad y posibilidad de generar un estado de derecho con la presión ciudadana y con la claridad de los diferentes sectores de la sociedad quien respondió realmente a esto digamos cómo se movió esa es una pregunta me parece importante pues lo que dice el representante de las Naciones Unidas en Colombia en términos de que es escandaloso y sin embargo en Colombia no produce escándalo la cantidad de reformas que hay la evidente desconfianza y bueno la palabra sería desconfianza la utilización más bien de las instancias del poder para utilizarlo en beneficio propio que ha sido una práctica histórica en Colombia y de alguna manera ese sistema de justicia esa crisis institucional que se evidencia en este momento cómo podemos hacerla con una oposición política como la que tenemos con lo que está en juego digamos con los movimientos sociales y cómo podemos utilizar el papel de la oficina de una manera estratégica en este momento después de varios años donde la oficina jugaba un papel importante la pregunta sería también realmente hay un espacio para que la ciudadanía ejerza sus derechos teniendo en cuenta lo que ha pasado en el marco de la ley de restitución de tierras con los líderes los reclamantes de tierra lo que dicen las víctimas y pensamos que toca volver a pensar los foros en el congreso para digamos hablar de este problema de la impunidad del que habla pues el colectivo de abogados de abogados en términos de que cualquiera que litigue en un país como este pues va a colapsar es bastante costoso y el acceso a la justicia es lo más preocupante en Colombia entonces yo pienso que para darles la palabra al público para preguntar porque todo lo que dijeron los pues Ángela María y Luis Guillermo está profundamente articulado con estas preguntas que plantea el doctor Thomas Holland en términos de qué podemos hacer nosotros en medio de la crisis constitucional institucional para generar la posibilidad de transformar esa incertidumbre jurídica que hay acerca de la falta de voluntad política de que esta reforma efectivamente se hunde pensando sobre todo en el problema del fuero militar digamos eso no puede pasar de acá si es bastante grave teniendo en cuenta el problema de los falsos positivos y de todos los escándalos que se han destapado y eso nos lleva a preguntarnos también acerca del problema de los medios de comunicación y de la manera inconexa en que se presentan las noticias como si una cosa no tuviera relación histórica con la otra en este momento yo pienso que estamos en un escenario interesante con lo que ha pasado con Santoyo con lo que ha pasado con las declaraciones de los últimos días acerca de la responsabilidad de altos mandos militares de personas de los gobiernos anteriores y esto nos lleva a pensar el problema de la parapolítica y lo que está en juego en este momento en el Congreso el referendo es posible pero digamos toca partir de esas preguntas que plantea el doctor Holland en términos de que hay un espacio para la ciudadanía para ejercer sus derechos esa es la percepción que tiene la comunidad internacional cómo percibimos nosotros esto y cómo nos defendemos digamos de un ataque abierto del gobierno no sé si ustedes quieren primero intervenir o el público quiere hacer preguntas bueno pues entonces yo pienso que tocará como referirse de manera general al tema del foro militar y el marco jurídico para la paz me parece muy provocadora la invitación que hace Claudia la verdad es que escuchando al doctor Hopland recuerdo la introducción que hace Falsborda al libro sobre la violencia en Colombia 40 años después de escribir ese libro cierto con Umaña y Monseñor Guzmán y en ese prólogo Falsborda dice si uno mira el panorama en Colombia después de 40 años de lo que nosotros escribimos sobre lo que significó lo que se llama la violencia la gran violencia de los 50 uno se encuentra con situaciones muy similares a las que nosotros por supuesto con expresiones en las regiones culturales con distintas formas de expresión de esa violencia pero dice él lo que sí encuentro con una enorme fuerza en Colombia es lo que él llama un etos de resistencia digamos él dice si miro los gobiernos si han desaparecido no las causas objetivas de la violencia en Colombia si miro el tema de la fortaleza o no de la institucionalidad si vemos la fragilidad o la fortaleza de una democracia desde ahí yo sentiría una enorme desesperanza sin embargo afinco en ese etos de resistencia la posibilidad de la salida a este conflicto centenario casi tantas décadas en Colombia entonces un poco en la línea de lo que usted señala y de lo que decía Claudia si si siente uno que ese etos de resistencia de la sociedad civil en algunos casos con mayor capacidad de organización más espontánea en otros está allí y quizá es como dice Foucault que me encanta esa expresión es en esas micro poderes es en esas micro en esas micro resistencias donde están las opciones para países tan complejos como los nuestros y tan vivos también lo segundo es que yo también me he preguntado digamos qué fue lo que pasó con esta reforma a la justicia a diferencia del tema del fuero militar y el marco jurídico para la paz ahí también se está tocando el corazón de la constitución ahí también de alguna manera se está legislando se están haciendo actos legislativos no son actos no son reformas ni estatutarias ni leyes ordinarias tocan el corazón de la constitución y sin embargo el debate no ha sido el mismo si haya habido qué fue lo que pasó con esto parecería que tocó lo que la ciudadanía considera que era justo o injusto y lo mismo no pasa con el fuero militar y el marco jurídico para la paz yo creo que en el tema del fuero militar es tan delicado ampliarlo como el que acabe ya de producirse el marco jurídico para la paz que haya quedado como dos nuevos artículos dentro de la constitución el espíritu de la justicia transicional sin que haya un escenario político del cual podamos hablar se está caminando hacia un proceso hacia la paz la justicia transicional tiene dos presupuestos la justicia transicional opera cuando se pasa de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia y en Colombia tenemos algo de las dos condiciones pero no es claro que estemos haciendo un tránsito de la guerra a la paz y hay actuaciones en este gobierno y en el gobierno anterior ni hablar de Álvaro Uribe donde prácticamente a veces parecería que estamos en una condición de dictadura algunos la llaman una dictadura de madura esto es una fragilidad enorme entonces yo no veo condiciones políticas para que el marco jurídico para la paz atado al fuero militar no termine siendo nuevamente una condición de impunidad en Colombia a mí me preocupa enormemente y lo he expresado también porque también voté en contra de estos dos actos legislativos cuando se retira como lo decía Luis Guillermo el artículo del fuero militar de esta reforma a la justicia que no tenía nada que ver cierto cuando se retira en este forcejeo entre Santos y Uribe porque a la hora de la verdad pues aquí parece que hay como una copresidencia para algunas el presidente es Santos y para otras el presidente es Uribe y es a eso a lo que me refiero con el estado de opinión yo estuve en un debate reciente con el fiscal general de la nación y yo me quedé aterrada de ver que el fiscal seguía defendiendo la reforma actual pues la que se hundió y recordé que era que él había estado había sido asesor había estado en la comisión previa había estado haciendo lobbying y también pues recordé que ese pues que el fiscal estaba demasiado comprometido para salir a decir que no defendía la esta reforma pero pues digo digo que a mí me llama mucho la atención silencios como los del fiscal general de la nación frente al marco jurídico para la paz y frente al tema del fuero militar que son hechos que tienen que ver con la justicia penal en Colombia donde no hay condiciones repito ni políticas ni jurídicas para el tema de estas dos reformas y donde pues como bien lo dice la invitación a este foro más bien que reformas a la justicia penal más bien que marco de justicia para la paz más bien que reformas a la justicia lo que estaríamos haciendo es transitando hacia mayores niveles de impunidad yo creo que ese es como como un tema si hay o no condiciones Claudia para para expresarse creo que sí la expresión de los jóvenes también nos lo muestra yo pienso que la manera como como los jóvenes de la Mane han recogido el un proyecto que ellos hundieron y que ahora digamos recogen de manera programática nos muestra las posibilidades que tiene la resistencia ese etos de resistencia del que habla Falsborda también cuando encuentra canales de organización no sé si vaya a ocurrir lo mismo con la la indignación que se produjo con la reforma a la justicia yo me pregunto cuál va a ser el futuro de ese comité promotor esa coalición ciudadana hasta dónde va a ir ahora las firmas ya no se están recogiendo porque pues el clima digamos político desaparece entre la misma ciudadanía hay una enorme inquietud para que las firmas y ya el acto se hundió entre todo eso pero no sé el camino que el comité promotor que algunos congresistas acompañamos pero esto es de la ciudadanía esto no es de ningún partido qué tarea va a seguir si lo que aquí se ha dicho retomar el marco que existe sobre la justicia es suficiente o si lo que hay que hacer es tramitar una ley ordinaria que verdaderamente resuelva los problemas de la justicia y separe estos dos digamos aristas por un lado lo que es buscar resolver los temas del derecho a la justicia en Colombia por parte como se dice coloquialmente del ciudadano y la ciudadana de a pie y por el otro lado resolver los temas de los aforados yo pienso que son dos situaciones totalmente distintas y veo con enorme preocupación el que en un momento de conflicto como el que vivimos se esté moviendo el marco jurídico para la paz y haga ya a partir de julio el trámite la segunda vuelta del fuero militar y me pregunto entonces ¿dónde está ahí la ciudadanía? no las organizaciones de derechos humanos no los colectivos no las mujeres que han estado involucradas en el conflicto y que han salido a pronunciarse sino de alguna manera una movilización mayor creo que ese tipo de enmiendas a la constitución exigirían una reacción de la ciudadanía digamos tan fuerte y tan contundente como la que produjo la reforma a la justicia yo diría como que en esos pincelazos daría como como un poco mis reacciones frente a estos dos puntos que me permito juntarlos porque me parece que es lo que permite la posibilidad de abrir un poco en algún diálogo muchas gracias Ángela María rápidamente nosotros los defensores de derechos humanos hemos reclamado desde siempre una salida política negociada al conflicto armado en Colombia pero desde siempre hemos dicho que nos oponemos a cualquier forma de amnistía de indulto de preclusiones de investigación o de decisiones de carácter extrapenal que garanticen impunidad frente a graves crímenes de lesa humanidad ciertamente que la expectativa de la paz genera igualmente la expectativa de la impunidad aquí o en cualquier lugar del mundo pero oponerse a esa impunidad es una responsabilidad histórica de cualquier persona no podemos nosotros admitir que sin estar en un proceso de negociación para superar el conflicto armado interno se anuncie una reforma constitucional y se establezca una reforma constitucional que garantice la impunidad en primer lugar porque no sería necesaria una reforma constitucional para establecer un marco jurídico para la paz y en eso tenemos una larguísima experiencia en distintas leyes y decretos que configuran lo que sería una justicia de carácter transicional bastante cuestionable bastante incompleta no tenemos tiempo de enumerar los vacíos de ese proceso de justicia transicional que ha sido y seguirá siendo un fracaso porque mientras la guerra subsista no tendremos la viabilidad de que una justicia transicional o un marco para la paz opere en segundo lugar pues el resultado de una negociación es lo que debe involucrar a la ciudadanía por ejemplo a través de un referendo para aprobar esos acuerdos de paz entre el gobierno y los grupos insurgentes y hay una diferencia porque no se puede colocar en el mismo saco aquellos que se han levantado en armas porque el Estado o porque la sociedad no dio otras opciones distintas a la de esa opción a la violencia de aquellos que constitucionalmente y legalmente estando obligados a proteger la vida la honra y los bienes de todas las personas habitando el territorio nacional dejen ese mandato constitucional y legal a un lado para cometer crímenes de cualquier naturaleza eso es supremamente delicado y es inadmisible no se puede dar el mismo tratamiento a alguien que se levantan armas eso lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en reiteradas jurisprudencias pero también ha sido objeto de discusión en la Corte Constitucional con todos los crímenes de guerra que pueden y que cometen los grupos insurgentes las graves violaciones a los derechos humanos que se les puedan señalar pero no es la misma responsabilidad que la de un agente estatal al que se le paga de parte de toda la ciudadanía para que cumpla una función pública en defensa de derechos fundamentales que es la protección esencial de la vida y de los bienes y de las libertades como lo he manifestado ¿qué se ha hecho? pues se ha reformado la constitución se ha establecido un artículo transitorio con el agravante de que comprende a los agentes estatales y se otorgan unas facultades al fiscal general de la nación y pues al propio congreso de la república para establecer una ley estatutaria que permitiría establecer unas valoraciones sobre cuáles en últimas serían los delitos de lesa humanidad o de genocidio que tendrían que ser preferentemente seleccionados e investigados eso es muy delicado para el país porque el país desgraciadamente se sigue y se seguirá debatiendo en medio de esta confrontación armada hay muertos todos los días hay ataques contra la infraestructura del país todos los días mueren soldados mueren policías mueren guerrilleros mueren paramilitares estamos en medio de esa confrontación militar y anunciar la impunidad anticipadamente es promover que los crímenes se sigan cometiendo eso el señor Howland pues es una de nuestras más grandes preocupaciones frente a esta reforma constitucional y lo que tiene que ver con la reforma constitucional al fuero penal militar es más vergonzoso y más grave aún en medio de unos procesos que mal que bien están avanzando en la identificación de responsabilidad penal de militares de miembros del Estado involucrados en crímenes de lesa humanidad como las ejecuciones extrajudiciales los mal llamados falsos positivos nosotros venimos con la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Coordinación Colombia-Europa Estados Unidos de entregar una comunicación a la Corte Penal Internacional diciéndole a la Corte investigue investigue a los altos responsables de la Comisión de Crímenes de lesa humanidad como las ejecuciones extrajudiciales porque en Colombia no se quiere identificar ni sancionar a los altos responsables de esas ejecuciones extrajudiciales miren en qué va lo del marco jurídico para la paz ustedes debieron haber leído el señor Howland también un artículo que salió hace unos días en el tiempo de una visita del senador Roy Barreras a la base militar de Tolemaida el doctor Roy dicen los militares nos habló de las ventajas jurídicas y nos dijo muy claro que esta era la tercera puerta que estaba amarrada al marco para la paz y analizando el tema creemos que es así nuestra conclusión es que preferimos admitir que somos culpables y recibir el beneficio y no pagar una condena de 50 años siendo inocentes y están hablando el tiempo de 2420 militares que habrían firmado ya una solicitud de sentencia anticipada para no tener que ir a juicio para no tener que ir a una controversia judicial donde seguramente tendrán que decir la verdad de cómo recibieron las órdenes de sus superiores para cometer esos crímenes entonces el señor Roy Barrera le dice háganlo no se preocupen que para eso hemos aprobado el marco jurídico para la paz y viene el esperpento adicional del cuarto debate ya del cuarto debate se presentó la propuesta de reforma el 16 de marzo pasado de la reforma constitucional al fuero penal militar para establecer un tribunal especial de garantías para la fuerza pública que tendría la facultad de intervenir incluso en las decisiones de los generales aforados que pudieran ser juzgados ante la corte suprema de justicia o sea una facultad supraconstitucional inconcebible frente a la dimensión del conflicto armado interno y de la impunidad que padecemos así que yo quiero llamar pues la atención sobre este punto para darle la palabra al señor Howland de la necesaria reacción tanto del pueblo colombiano como de la comunidad internacional frente a este marco jurídico para la paz aprobado y frente a este proyecto de reforma constitucional para ampliar las prerrogativas de la fuerza pública que les llevaría a seguir cometiendo graves crímenes contra la población colombiana bueno gracias para nosotros es importante para comenzar con con derechos humanos y por derechos humanos todos tienen que ser tratados mismo en frente de ley entonces cuando estamos mirando estas reformas constitucionales estamos mirando un problema porque podamos ver por ejemplo en la zona de reforma del sistema de justicia estamos hablando que hay una idea que unas personas tienen otra ley o otro sistema y es bien claro en la zona de fuero militar ahí estamos hablando de los mismos crímenes y hay un nuevo sistema o otro sistema para una parte de sociedad colombiana de otros y para nosotros es un problema yo ya hablé varias veces con con el ministro personas dentro del ministerio de defensa y también con varias personas de alto comando y mi pregunta siempre es así ustedes que querían crear un sistema de Estado de Derecho y respecto a Derechos Humanos no es el momento para tentar de crear un sistema que va a tratar personas colombianas diferentes solamente por causa de una profesión entonces para nosotros es muy importante que tenemos que ver esta reforma de punto de vista de Derechos Humanos segundo dentro de dentro de dentro de de marca legal tenemos que ver que hay normalmente dos tipos de jurisdicción hay jurisdicción personal y jurisdicción de materia y aquí es un es un confusión es un confusión para nosotros porque normalmente Colombia está siguiendo de sistema continental ahí hay siempre un énfasis en la jurisdicción material en la zona de cuál fue el crimen y dónde este crimen va y etc pero aquí estamos mirando una influencia de una influencia de Estados Unidos porque ahí en la ley americana o norteamericana hay una prevalencia de jurisdicción personal entonces por ello si es militar va para el fuero militar pero no es un fuero es un corte y es una diferencia muy importante para entender es un corte para los militares pero bien la apelación va para el sistema civil entonces es un tipo de lexus especial entonces bueno por ellos si es militar va para la corte militar pero está un parte está controlado por el sistema ordinario aquí hay una confusión porque es una creación de un sistema que la conexión para nosotros no es muy claro con el sistema ordinario y hay un problema para nosotros es que hay una asunción de ir de este nuevo sistema de fuero militar y para nosotros es importante ver que ya dentro de marca constitucional colombiano derechos humanos ya está entonces si derechos humanos ya está dentro de marca legal colombiano es importante que la jurisdicción material va a prevalecer y no es tanto de creación de un lexus especial como de derecho internacional y que solamente que hay un hay un corte o un corte disculpa especializada es diferente que podamos mismo tal vez aceptar pero no estamos hablando de un corte especializado que tiene una apelación para los tribunales ordinarios no estamos hablando de un sistema diferente y para nosotros cuando ya existe derechos humanos integrados dentro de marca legal colombiano no sabemos cómo se puede hacer este tipo de cambio porque está tentando cambiar de cara de constitución porque de constitución ya tienen derechos humanos dentro entonces para nosotros estamos muy preocupados en la razón de esta reforma de fuera militar y pensamos que no es el momento adecuado claro que hay en todos sistemas quejas yo creo es importante que cada persona que está acusada va a tener una defensa adecuada yo creo es importante sí pero yo creo todo de esta propuesta de un fuera militar está relacionado de desconfianza del sector militar con los cortes de Colombia yo creo es mejor para intentar crear confianza entre estas instituciones de hacer una reforma que no tienen base legal y que va a crear un problema para Colombia decir uno no sé cómo la corte constitucional puede aceptar una reforma que va a cambiar la constitución entonces tal vez es posible que la corte constitucional mismo va a hacer una revisión de una reforma constitucional y que vamos a tener que vamos a tener vamos a tener más desconfianza entre las cortes y el sector de fuerzas públicas y Colombia no necesita eso segundo ya hay una jurisprudencia bastante bien desarrollada en la razón que hay una historia de crímenes relacionados a violación de derechos humanos es siempre siempre preferable y hay un argumento que es una obligación de Estado que estas violaciones van para el sistema ordinario o la jurisdicción ordinario hay jurisprudencia del comité de derechos humanos de Naciones Unidas hay jurisprudencia de comisión y corte interamericana yo creo hay bastante jurisprudencia internacional para indicar que mismo que esto va a pasar va a tener muchas quejas y muchos años de argumentos en la razón que esta reforma es apropiado en bajo de las obligaciones internacionalmente reconocido por Colombia entonces mismo que se va a pasar esta constitución esta reforma de la constitución en la zona de fuera militar no es el fin de historia va a tener años y años de debate y va a crear más desconfianza entre una entidad por ejemplo la Comisión Interamericana y el gobierno colombiano y en realidad podamos evitar este problema en este momento para ser francos en la zona de que el problema existe el problema que existe es desconfianza entre instituciones de estado y ellos tienen que superar esta desconfianza y no tener este tipo de reforma que es cuestionable en la zona de derechos humanos bueno en la zona porque cuando estamos leyendo esta ley nada está en vigente tiene que mismo tener un otro proceso para mismo crear otras leyes para activar esa reforma entonces en realidad la debate principal es para el futuro no entonces yo creo para nosotros ahí en la zona de los tres está bueno estamos mirando de nivel político hay un avance vamos a decir por qué nivel político en el gobierno de presidente Uribe él tenía una solución para la paz eso fue de negociar con los paramilitares y exterminar y acabar con la FARC de manera militar entonces para nosotros que hay tres pilares de Naciones Unidas paz derechos humanos y desarrollo para nosotros es muy importante que este gobierno está reconociendo que paz es una obligación y paz es muy importante y ahora podemos ver que en este gobierno ellos están tentando de crear un ambiente para llegar a una paz y eso para nosotros es un desarrollo importante de punto de vista legal como yo dice todavía el bueno todavía no es no cambió nada no fue necesario de nuestro punto de vista no fue necesario no estamos diciendo que estamos como un gran fan pero pensamos que de un lado de manera política es importante un signal que hay un cambio de político que ahora es importante llegar de una solución negociada de este conflicto que ya duró mucho tiempo segundo hay muchos intereses muchos intereses económicos muchos intereses profesionales en la razón que esta guerra va a seguir entonces el gobierno está tentando de mandar un signal que bueno que sería mejor que hay un paz bueno ahí puede ser donde hay la papaya porque para nosotros es muy claro que dentro de una solución negociada hay limitaciones y hay limitaciones bien claro en la razón de amnistías pero también no es muy claro en la razón de balance no se puede tener impunidad por cualquier violación de derechos humanos pero impunidad en la razón de entendimiento en este momento de 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 balanza entre la utilización de cortes y la utilización de mecanismos de justicia transicional no es muy claro no es muy claro no se puede amnistiar los crímenes pero si se puede utilizar mecanismos de justicia transicional para varios crímenes yo creo que depende de nivel de transformación de sociedad entonces es bien difícil para nosotros para decir en este momento de marco de jurídico de paz va a violar los derechos humanos bueno ustedes que tienen historia puede ser bueno sabemos que va a pasar y podamos tener tenemos estamos seguros que no que va a crear una gran violación pero por el momento es difícil de decir y hay riscos en cualquier proceso de paz en cualquier transformación pero para nosotros y tal vez es como porque somos de Naciones Unidas no podamos a decir exactamente que va a pasar yo creo es nuestro deber y más el deber de ciudadanos colombianos para seguir este proceso para asegurar que las leyes que va que va que ellos tienen que ser consistente con las obligaciones de derechos humanos entonces yo creo hay un papel que todavía la ciudadanía y los ONGs puedan jugar para mejorar esta reforma entonces para nosotros de la tres es la menos problemática y hay un hay hay un signal político positivo pero en la zona de tiempo en la zona como como yo dice estoy nuevo aquí tengo que estar preocupado porque en la zona de los otros hay gran problemas y están haciendo el mismo camino al mismo tiempo entonces es difícil para decir que esto va a ser bueno y los otros dos no entonces como podamos tener tenemos que ser alertas en la zona de la posibilidad que una cosa que parece de fuera no tan mal puede convertirse de ser un problema bueno yo me tengo que retirar de verdad muchísimas gracias pues muy bien muy bien muy importante escucharlos y creo que que la recomendación que se ha hecho aquí este último quizá es el menos complejo por ahora pero el desarrollo de las leyes estatutarias serían las que marcarían todo un poco el camino de consistencia entre un camino y el otro pero yo si lo que encuentro es una enorme contradicción en el marco legislativo en Colombia porque igual esta es una parte de la paz que es el silencio de los fusiles la otra es todo el marco de la justicia social en Colombia entonces lo que pasa en salud lo que pasa en educación lo que pasa en justicia uno se pregunta ¿sí? un poco para seguir confundiéndonos un poco más es hacia dónde estamos caminando hacia una sociedad más igualitaria justa y equitativa o por un lado va todo el tema de lo que es el marco de una política social orgánica fuerte y robusta que no la hay y por el otro lado una búsqueda de la paz yo veo que son caminos que no confluyen y donde tengo enormes preguntas pero bueno muchas gracias aquí volveré a estar y bueno seguramente nos encontraremos me excusan me suelo quedar siempre pero tenía un compromiso también de tiempo atrás muchas gracias no pero espérate una cosita para que Angelita pueda respondernos una cosa digamos eso que tú decías que como que ya se bajó la temperatura de la de lo del comité de ustedes digamos eso es un súper importante porque es que si nosotros entramos en la lógica mediática es como si la realidad estuviera mediada por la coyuntura mediática y la realidad sigue digamos aquí el reto es como nosotros seguimos haciendo que ese etos de resistencia se mantenga y la presencia de Naciones Unidas es importante porque depende de lo que nosotros hagamos como nuestros representantes en el Congreso las ONGs Naciones Unidas y muchas instancias que están desarticuladas que nosotros logremos que esto no sea una coyuntura mediática ese etos de resistencia está pero es como si solo pudiera operar cuando hay noticia hay cámara al frente y de nosotros depende que ustedes como comité no se queden solos y que la gente no perciba que no vamos a hacer las firmas porque eso ya se acabó tenemos que hacer un proceso de campaña educativa digamos rodeando de legitimidad la postura que tenemos nosotros para mostrar que la paz no es porque es peligroso también pensar que la paz en este gobierno es una paz con justicia social que es lo que está planteando Ángela aquí la paz es que estos tipos se reinserten y que todo sigue igual y tenemos que aprender las lecciones del paramilitarismo no es solo el comisionado la posición la posición que que puso sobre el fuero militar hay un documento oficial de la oficina del alto comisionado o un comunicado oficial la posición que usted acaba de dar sobre el fuero militar digamos un documento que uno pueda usar y citar y referirse como a usted participando en el debate nos encantaría poder tener muchos no yo creo de un lado si un lado no de un lado si en la zona de nuestro informe anual hay una referencia de nuestros problemas con el fuero pero ya cambió mucho desde nuestro informe estaba parte de la reforma del sistema de justicia cuando escribimos esta crítica y ya salió y ya entró con otra cara también hay varios comunicados de prensa pero yo creo nosotros no estamos cada porque aquí también de ritmo cada semana es diferente y no estamos sacando un comunicado cada semana pero ya el principio en la zona de tratamiento igual está ahí en nuestro informe pero yo creo también en este momento tenemos que hacer algo más bueno adecuado no más a tiempo no porque ya pasó seis meses ocho meses desde nuestro informe y el debate está continuando y es un informe diferente entonces para para facilitar yo creo las sugerencias buenas muchas gracias gracias bueno si tienen alguna pregunta comentario ¿quieren pasar adelante como hay cámara el señor el señor el señor el señor ¿quién tiene alguna pregunta? bueno mientras tanto yo tengo uno para Luis Guillermo si te parece es una inquietud en este sentido cuando le debía intervenir recordaba que a un campesino aquí en el Magdalena medio le preguntaron que qué opinaba de lo de la pena de muerte cuando hubo este movimiento de tratar y él decía que sí que la quitaran ahora cuando mencionaban ustedes el tema de la reforma a la justicia pensaba en los campesinos acá de la vereda del Verjón o en los muchachos que trabajan aquí en la Caracas con Jiménez o allá en Ciudad Bolívar y que les he preguntado qué opinan de lo de la reforma a la justicia y la única respuesta es que haya justicia que haya justicia porque no no hay tiempo para ocuparse porque las demandas agobiantes exigentes inaplazables de la sobrevivencia hacen que no haya tiempo para eso entonces la pregunta a Luis Guillermo y continúo con la pregunta que le iba a hacer a Hauland es por una parte ese tema el tema de la justicia de la justicia en el país que eso lo mencionó Hauland el señor Hauland ahora al inicio esa justicia que atraviesa mire desde esta bebida pensaba que está azucarada y que tiene toda la publicidad y el derecho de estar aquí y la persecución que aún se mantiene ocasional porque ha bajado un poco a las vendedoras que venden allá el jugo de naranja sin aditivos químicos sin venenos pero que son perseguidas por nuestra institución policial por todos los choques de gremios que hay y de esto entonces esa justicia de la vida cotidiana es un punto y la pregunta en ese sentido Guillermo va a lo siguiente otro punto que mencionaba Hauland los victimarios como víctimas los muchachos que han sido convertidos en monstruos a los 18 o 19 años para que destrocen sus congéneres eso para mí no está claro ese punto ¿entiendes? o sea de una sociedad que ha sido degradada una sociedad que ha sido sometida al aturdimiento donde los medios tendrían una responsabilidad superior principal en todo este aturdimiento en toda esta locura de un consumismo desmesurado y no reparar en los medios con relación a los fines entonces esa es una pregunta a Luis Guillermo y pensaba con relación a ese punto valioso que mencionó el señor Hauland en el segundo tema que quiero plantearles a los dos y es el tema de la verdad de la verdad ¿qué hizo Naciones Unidas frente al gobierno de Uribe Vélez? ¿los orígenes del gobierno de Uribe Vélez? ¿la política de negociación con los paramilitares? ¿negociación? aquí lo que hubo fue un proceso el intento de un proceso de legitimación de las estructuras paramilitares en este territorio y Naciones Unidas guardó silencio y aquí el que se ha atrevido a levantar la voz como en Sucre pasó con ese alcalde que grabaron el del Roble entonces un primer punto sería la verdad y cuál es la posición de Naciones Unidas frente al tema de las drogas de mantener una guerra contra las drogas de mantener una persecución que ha significado buena parte de esta desgracia que nos ha tocado vivir todavía se mantiene la estigmatización del uso de la hoja de coca que usan aquí desde los amazónicos hasta la Sierra Nevada o en el Cauca entonces no podemos caer en eso del criminal está allá y aquí estamos los buenos y los buenos vamos a decir qué se hace y qué no se hace cuánta responsabilidad hay en el sistema internacional en la involución en la degradación de esta sociedad de las redes corporativas que aún existen y que están detrás de buena parte de las leyes del Congreso y de la corrupción que existe en la justicia pregunten el BBVA que ha hecho aquí en Colombia o la Anglo AdSanti o British Petroleum o las redes corporativas que se han apropiado de este territorio desde hace 500 años entonces sin verdad no puede haber justicia y sin verdad no puede haber paz ¿qué queremos? una paz de mentiras una paz corporativa una paz para mantener esta situación que que condena a los muchachos a los 18 años a enrolarse en las filas unos contra otros y a mutilarse y a masacrarse si hay un anhelo de paz en la comunidad nacional pero esa paz está relacionada y es mi pregunta con una comisión de la verdad sería una parte pero esto es una verdad colectiva que hay que construir conjuntamente y que sería un paso en mi consideración y es la pregunta que les hago bueno muchas gracias yo le quería preguntar al señor Howland si las Naciones Unidas y el alto comisionado para los derechos humanos están en capacidad de hacer algo para que ese derecho fundamental constitucional del acceso a la justicia en Colombia se cumpla porque es que mire yo le voy a poner un ejemplo concreto no se trata de invenciones ni de cosas no cosas ciertas hace 16 años hubo el asesinato de 6 jóvenes en lo que se llama la masacre de Montañedo yo soy el padre de uno de los 6 y se le ha se nos ha negado el acceso a la justicia porque a unos delincuentes militares desafortunadamente yo tengo es decir yo tengo la desgracia de ser militar retirado me da pena me da asco de haber de recordar que pertenecí a una institución que de pronto es la autora de tanto crimen o por lo menos coautora yo hice parte del ejército no de la policía entonces hace 16 años se mataron esos muchachos y todavía no ha habido justicia pese a la lucha del colectivo de abogados albear que ha hecho lo humanamente posible para que eso no quede así se profirió una resolución de preclusión de inhibitoria en favor de siete delincuentes de esos que son los responsables de esos crímenes está probado tengo las pruebas tengo la convicción la certeza de que no me estoy equivocando cuando yo digo que esos sujetos fueron los que mataron los seis muchachos y se le ha pedido por parte de la parte civil a la a la fiscalía que revoque que revoque con fundamento en las pruebas en las nuevas pruebas que existen que revoque la resolución inhibitoria y no se pronuncia se callan se callan no dicen nada entonces ante esa situación después de 16 años ayer hablaba con el doctor Pérez sobre ese caso es resuelto es resuelto lo tengo pensado no sé cómo lo haga de llevar de llevar el caso a la justicia universal de que yo hasta ahora sé que tiene España eso es en razón de que yo pues tuve que exiliarme en ese país y allá me nacionalcé soy nacional español y haciendo como se dice aprovechando esa circunstancia le pienso pedir a la audiencia nacional de España que investigue esos crímenes que aquí nos han querido investigar desde luego que me da me da dolor tener que como colombiano que soy desde luego recurrir al al vecino para que el vecino me castigue o castigue los que han cometido los crímenes cuando voy a decir aquí en un país que tiene su constitución nacional tiene una norma que establece el acceso a la justicia entonces pienso por sugerencia del doctor Pérez presentar un derecho de petición cuya copia le haré llegar a su despacho señor comisionado para que vean que se puede hacer para obligar al fiscal general a que responda que conteste a que diga por qué en el caso de Mondoniero y en tantos casos se nos cierran las puertas esa es una forma de hacer violencia porque mírase usted que yo tengo que sentirme adolorido yo tengo que sentirme mal yo cuando miro a un policía quisiera desbaratarlo porque veo que no hay justicia es la reacción humana de un ser que ha sido ofendido que ha sido maltratado por una justicia que no opera y no opera porque aquí hay mecanismos de impunidad totalmente establecidos hay protocolos protocolos sobre esa cuestión de los mecanismos de impunidad y aquí hay un fuero militar no es cierto que no haya fuero militar no existe los militares que cometan delitos con relación al servicio al servicio debe juzgarlo la justicia penal militar pero ahora lo quieren extender a todos los delitos todas las cosas por fuera y no por fuera para que estos estos delitos que se cometen que se han cometido como en la masacre de Mondoñedo queden totalmente impunes uno de los responsables de ese crimen es el teniente Héctor Castro Corredor y mire cómo lo castigaron era subteniente cuando se cometieron los crímenes después fue ascendido a teniente luego a capitán y actualmente es mayor esa es la justicia que esa es la justicia que existe y es contra eso que yo invoco señor comisionado que nos ayuden a que miren y lean que existe ese derecho fundamental constitucional de acceso a la justicia y lo hagan respetar porque a ustedes les paran bola a ustedes les ponen cuidado a ustedes les ponen cuidado y si ustedes lo dicen lo hacen pues les ruego y si de pronto reforman ese fue lo que existe me parece muy loable muy conveniente esa idea que usted expresa de que el fallo de primera de primera instancia la haga la justicia penal militar pero luego pase al control de la justicia ordinaria muchas gracias la primera es qué acciones se pueden hacer desde el colectivo desde la fundación y desde la oficina y qué invitación le hacen a la ciudadanía para que actúe sobre estos sucesos que nos incluyen a todos los colombianos qué invitación les hace alguna otra pregunta o comentario bueno entonces así una cuestión respecto del marco para la paz o sea definitivamente somos muchas las personas que no pretendemos que sea esa paz de abandono de armas o de no sangre sino que sea una paz en la que ya muchos niños dejen de aguantar hambre en la que haya una economía pues para todos justa necesitamos una paz para los más necesitados a veces es terrible decirlo pero si este país no hubiese tenido personas que tomaron las vías armadas estaríamos en circunstancias y en condiciones muchísimo más difíciles de las que estamos en este momento ¿alguien más? ¿cuál es la opinión de ustedes con respecto para los tres y también para el comisionado de la ONU con respecto a la reforma a la justicia pues que ya que se cayó pues también al fuero militar si para ustedes eso va a ser una impunidad y también con respecto al marco jurídico para la paz si va a ser lo mismo que pasó con justicia y paz pues que básicamente unos han contado la verdad otros no y pues estamos a pocos meses o a pocos años de que salgan comandantes militares que hicieron grandes masacres aquí en Colombia y que ordenaron grandes masacres y también que es lo que se está haciendo con respecto a los militares que están involucrados en esto pues que hasta el momento pues ha habido muy pocas condenas y que cada vez se está deslumbrando más que los militares y la policía están detrás de pues de 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 estos crímenes pues vemos que el señor Santoyo se está presentando hoy en Virginia pues cuál es qué es lo que ustedes dicen con respecto a ese tema y también quiero tener la opinión de ustedes con respecto a la reunión que se va a llevar a cabo hoy en el Nogal de un nuevo frente que está lanzando José Abduilo Gaviria y pues los uribistas que que defienden pues el fuero militar en cierto sentido quieren darle más poder en ese sentido el fuero militar pero no quieren el marco jurídico para la paz entonces quiero tener pues como esa opinión si quiere yo comienzo señor Holland para responder la la pregunta que formulaba en torno a las expectativas de la de la población en torno a la administración de de justicia sin duda cuando hay un estado social de derecho que funciona se desvertebran muchos factores de violencia de violencia política de violencia social de violencia económica nuestra lucha es para que tengamos un estado social de derecho que funcione y ese estado social de derecho está consagrado en nuestra carta política resulta supremamente aberrante y lo dicen semanalmente las noticias que se condene a un padre de familia porque no teniendo cómo alimentar a sus hijos se robe un automóvil o se robe un celular y termine pagando ocho años de prisión y que hombres que han cometido crímenes de lesa humanidad que han asesinado a miles de personas que han descuartizado a centenares de personas ni siquiera paguen ocho años de prisión resulta absolutamente incomprensible que aquellos que hayan ordenado esos asesinatos ni siquiera estén siendo investigados y que cuando se anuncia una reforma a la justicia lo que se ofrece es más impunidad para los perpetradores y para los que han ordenado esos crímenes lo dijo la fiscal general de la nación Vivian Morales en su primera y oportuna reacción en torno a la conciliación aprobada en el Congreso sobre la reforma a la justicia de nuevo la justicia en Colombia únicamente para los de Ruana de nuevo y yo me pregunto ¿qué puede pensar el ciudadano común y corriente frente a un hombre como Jorge Bisbal Martelo expresidente de FEDEGAN nosotros conocemos como defensores de derechos humanos desde hace muchísimos años las denuncias que se han hecho contra este señor por sus presuntos nexos con el paramilitarismo y el señor Bisbal Martelo por una decisión del vicefiscal general de la nación lo envía a su casa porque la justicia es para los de Ruana entonces hay que hacerse muchas preguntas el señor Hauland ha identificado ciertamente muchos problemas estructurales a nivel institucional no terminamos ni siquiera de acercarnos a un estado de derecho menos a un estado social de derecho el acceso a los alimentos el acceso al agua el acceso a la educación el acceso a la salud son derechos fundamentales y así han sido reconocidos incluso por la corte constitucional de Colombia y hay un estado de cosas inconstitucional no solamente frente a los 4 o 5 millones de desplazados que declaró la corte constitucional hay un estado de cosas inconstitucional frente a la administración de justicia misma frente a esa inmensa impunidad pero también frente a los graves problemas estructurales de acceso a la salud y de acceso a la educación de la población colombiana yo diría para reaccionar un poco señor Howland a su última intervención en torno al marco jurídico para la paz es cierto que allí se dice para que esto sea operativo tendrá el gobierno que proponer una serie de iniciativas legales unas leyes estatutarias y una ley que va a crear una comisión de la verdad pero el problema señor Howland es que no están esperando a que el señor presidente de la república proponga esos proyectos de ley aquí está la noticia que publicó el periódico El Tiempo dos mil cuatrocientos veinte militares hacen un pacto de silencio dicen que se someten a sentencia anticipada porque el señor Roy Barreras fue y les anunció que no se preocupen ustedes serán cubiertos con la impunidad guarden silencio acepten unos añitos de prisión que finalmente se les va a aplicar el marco jurídico para la paz y eso en relación con los procesados que es una ínfima minoría de los que deberían estar detenidos y presos si aquellos lo dicen con preocupación y lo dicen con preocupación en los siguientes términos comillas habla uno de los militares lo más alarmante para nosotros es que la situación en el ejército está cada vez peor de los trescientos ocho mayores que hoy están haciendo curso de ascenso para teniente coronel ciento sesenta están siendo investigados por hechos que ocurrieron cuando eran subtenientes y tenientes y que podría dejar a la institución sin oficiales para cargos vitales el próximo año asimismo de los nueve coroneles que están haciendo curso de ascenso a general tres tienen investigación y actualmente hay dieciséis generales entre activos y retirados vinculados a procesos y esto esta acción de la justicia que es bastante limitada que es muy reducida lo llaman ellos guerra jurídica lo llaman ellos guerra política y nos atacan a nosotros porque reclamamos justicia yo le hago un llamado a los militares honestos de este país a los hombres de la policía honestos de este país porque los hay señor Howland militares y policías honestos los hay yo les hago un llamado cuando van a diferenciar dentro de la fuerza pública lo ilegítimo de lo ilegítimo lo legal de lo ilegal cuando van a aprender que no se es héroe de la patria cuando se tortura cuando se masacra cuando se desaparece cuando se ejecuta extrajudicialmente a una humilde persona cuando van a entender eso y como pueden convivir esas personas honestas dentro del ejército y dentro de la policía con aquellos criminales y sentarse en los clubes de suboficiales u oficiales a cenar en la misma mesa cuando van a entender que así no se construye democracia y así no se hace paz no nuestra lucha no es contra esos hombres y mujeres de bien que estén dentro de la fuerza pública nuestra lucha es contra esos criminales que han ordenado asesinatos crímenes de lesa humanidad y que siguen gozando de impunidad pero es más señor Howland esa reforma a la justicia penal militar que significaría por ejemplo les doy un ejemplo que hoy ese proceso que se cursa contra el general Suárez Tocarruncho por las falsas desmovilizaciones y contra varios coroneles por las falsas desmovilizaciones no sería considerado un hecho de competencia de la justicia ordinaria porque sólo se excluye se excluirían en una lectura que daría ese tribunal especial de garantías la mitad conformado por militares retirados y la otra mitad nombrados por el congreso de eternas que presente igualmente el presidente de la república en fin una garantía de impunidad total pues ellos dirían esto no tiene nada que ver con crímenes de lesa humanidad no es una violación sexual entonces esto debe ser conocido por la justicia penal militar pero más grave aún las investigaciones por generales que estén ligados o que puedan estar ligados o militares en general o miembros de la policía en general que estén ligados con el narcotráfico pues también podrían terminar en tribunales militares y todos tapándose con la misma cobija bueno hemos dicho cosas sin duda muy graves de lo que está sucediendo en Colombia hay un etos de la ciudadanía que se ha despertado ciertamente llevado de la mano de los que construyen opinión pública en Colombia y que están comprometidos con un proyecto de democracia decente de institucionalidad decente de hacer respetar la constitución y hay que reconocer eso igual pues son los que han permitido que también amplios sectores de la población se movilicen y con esto pues quiero un poco responder a tu inquietud y ciertamente mal que bien hemos ido avanzando en que el pueblo colombiano se apersone de sus derechos cuando la mayoría del pueblo colombiano realmente se apersone de una cultura democrática y de sus derechos estaremos muy cercanos a superar todos los problemas de injusticia y los problemas estructurales de violencia que seguimos padeciendo y ese proceso organizativo hay que seguirlo alentando tenemos que seguir trabajando en ello tenemos que seguir llamando a la ciudadanía que se movilice y que se movilice contra estas reformas constitucionales contra esta reforma al fuero penal militar por favor que expliquen cómo es posible que se haya asesinado a miles de personas por el simple hecho de sumar cadáveres en las estadísticas para recibir bonificaciones por parte del Estado bonificaciones que iban desde unas vacaciones hasta bonificaciones que implicaban ascensos en el escalafón militar militar ahí está el problema señor Howland nosotros reconocemos la labor que ha cumplido la oficina de Naciones Unidas en Colombia seguramente que si esta oficina no se hubiese instaurado en nuestro país pese al drama que seguimos sufriendo cotidianamente muchos de nosotros ya estaríamos muertos eso reconocemos yo creo que la labor preventiva y la labor educativa que ha cumplido la oficina ha tenido un rol muy significativo para la sociedad colombiana y esperamos que usted siga contribuyendo con todos los miembros de la oficina a profundizar en estos debates con la sociedad colombiana y con las propias instituciones del país Yo creo vamos a comenzar con el primer comentario en la zona de víctimas y victimarios yo creo es un un área bastante complejo y yo puedo decir que una experiencia que yo tenía cuando yo trabajaba por la alta comisionada en Rwanda ahí después del genocidio yo estaba hablando con una de las más altas autoridades del nuevo gobierno ruandesa y estábamos hablando sobre de realidad que tenía más de 100 mil personas detidos y ellos no tenían información sobre muchos de ellos mismo de nombre no tenía porque después que ellos tomaron poder los militares ruandeses llegaron de los barrios y muchos de ellos ahí en los barrios dice hasta aquí hasta aquí fueron responsables por el genocidio y él dice bueno tenemos un problema aquí en Rwanda yo estaba escuchando él dice sabes que muchos de estos victimarios fueron gente que no tenía educación ni opción y el problema principal que tenemos es que tenemos que ver quién manipularon estas personas quién utilizaron estas personas para mismo de ideología de odio que ellos tenían entonces esta persona que sufrió mucho como la mucha familia de él también fueron masacrados podía mismo ver que dentro del óptico de él las personas integradas de bajo nivel o bajo rango muchos de ellos fueron también víctimas claro que no son de mismo de ser no ocupable pero para él yo creo es importante entender que la gente que manipularon estas personas que no tienen educación no tienen opción son más responsables y podamos ver también hay un problema cuando estamos hablando de justicia aquí en Colombia estamos hablando que la gente que tienen más responsabilidad por las violaciones de derechos humanos son la gente que son ahí detidos en este momento o son la gente de más bajo rango es una pregunta pero yo creo podamos decir que normalmente no es siempre pero normalmente es la gente de más bajo rango y donde está la gente que mismo manipularon la situación y manipularon estas personas que no tenían tanta oportunidad de educación o no tanto oportunidad para mejorar la vida de ellos bueno yo creo en la zona de verdad verdad es muy importante pero yo estaba hablando de importancia de entender de si hay una transformación o no para mismo medir que los mecanismos de justicia transicional son apropiados o adecuados y esto está relacionado de comentarios de varios de ustedes en la zona de la paz si hay transformación o no hay transformación si hay un cambio de vida de las personas que son marginalizados y mismo alienados de estado ya por muchos años yo creo hay una oportunidad ahora para de sociedad para organizar y empujar que que ustedes piensen es necesario para tener un paz sostenible yo creo hay hay una habilidad de 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 llegar con unas ideas en la zona de qué es el significado de la paz y para nosotros de 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 Naciones Unidas tenemos que ver cuando hay violaciones masivos de derechos económicos hay un gran problema pero yo creo nuestra oficina por muchos años no trataba esta cuestión de violaciones económicas también podemos decir en este momento que las empresas tienen obligaciones de respetar y responder a las violaciones de derechos humanos tampoco nuestra oficina entró mucho en esta área pero todo está relacionado porque cuando personas están muriendo de hambre aquí en Colombia cuando tienen mucho dinero hay violación y hay violación que tiene que ser tratado hay un hay un espacio que existe para tentar de empujar que va a ser cambios estructurales en la zona de justicia social hay como ustedes ya mostraron que hay un espacio para tumbar una reforma constitucional que fue votado por congreso hay un espacio este espacio no es sin riesgo podemos decir que ellos que están empujando para restitución de tierras claro hay amenazas podemos decir dentro de defensores de derechos humanos infelizmente todavía hay amenazas y la gente que está empujando hay amenazas pero también se puede decir que este espacio es ahí para utilizar y para intentar mejorar Colombia para el mejor y esta idea que para ustedes paz no es solamente de absencia de guerra pero también un paz sostenible que está integrado en respecto de derechos económicos bueno entonces hay una oportunidad para hablar y empujar y hacer incidencia para esta perspectiva y nosotros de oficina de derechos humanos de alto comisionado va a combinar este proceso para decir que mismo pensamos que hay violaciones masivas de derechos económicos aquí en Colombia hay una desigualdad y una mala distribución de recursos hay personas que están moriendo de hambre y esto es inaceptable en un país que tiene tantos recursos estamos aquí para apoyar ellos que están empujando derechos y esperamos que estamos haciendo nuestra contribución modesta porque no es nosotros que va a cambiar Colombia es ustedes colombianos espero que hicimos más de un esperamos que estamos haciendo una contribución para cambios estructurales que va un día facilitar que todos los derechos son respetados bueno yo creo enlazón de casos específicos también depende mucho dentro del contexto del marco jurídico para la paz si este caso va para la justicia normal ordinario o va para un mecanismo de justicia transicional pero en realidad no hay amnestía no en este momento no es aceptable y que el gobierno todavía tiene obligación para investigar y juzgar tal vez no van a ser estoy hablando de manera de un de un conflicto dentro de un contexto de un paz negociada pero estas obligaciones quedan no sé entonces 10 años después 15 años después todavía ustedes ciudadanos tienen acceso y se puede empujar hasta que mismo hay una respuesta y hay varios foros foros locales foros internacionales foros regionales y usted está utilizando un otro fuera de otro estado derechos humanos infelizmente es un un marca legal raro porque no no hay acción siempre para acciones civiles o acciones criminales en la zona de violaciones a veces personas que tienen derechos tienen que empujar y ser creativos hasta que mismos los derechos son respetados es un herimiento no es una garantía y usted que es muy activo yo creo va conseguir sus derechos y nosotros estamos aquí para apoyar que usted tiene acceso de justicia pero mismo es usted y las instituciones colombianas que tiene que actuar pero si hay violación de su habilidad de actuar estamos aquí para apoyar usted para mismo empujar su caso ok pero espera un momentito una contestando lo que preguntaron algunos de los jóvenes acerca a una propuesta precisamente hemos pensado y eso es para hablarlo con el colectivo pues que para nosotros es como una instancia que cada vez está siendo más respetada gracias al trabajo titánico que han hecho después de años de estigmatización y de que el colectivo fuera considerado por la manera mediática en que fue presentado como enemigo digamos en este momento hay una veeduría gente muy prestante alrededor del colectivo hemos pensado mucho yo soy académica yo trabajo en la universidad javeriana en generar con la oficina de naciones unidas algo que empezamos cuando estaba acá ¿cómo se llamaba el sueco? Anders Anders compas nosotros empezamos a hacer como un trabajo de educación con la gente de la ONU donde había gente de la ONU y gente de los movimientos sociales se hacíamos como un trabajo tratando de llegar a comunidades afectadas porque este es un país donde las personas no se consiguen a sí mismas como sujetos de derechos y en la medida en que se ha visibilizado los derechos humanos como un problema de izquierdos humanos en este país mucha gente no opina sobre el fuero militar porque han ganado mucha legitimidad dentro de los símbolos patrios y esa concepción de patria de identidad bandera todo ese trabajo digamos que podemos con filigrana digamos explicarle a la gente las lógicas de la guerra uno hace una encuesta que eso digamos es un proyecto que podemos hacer encuestas sobre condiciones de calidad de vida de indicadores de cómo vive la gente y la mayoría de la gente no es consciente de la falta digamos de estado de derecho sino que es un problema de una guerra que es ajena y en esa medida faltan muchos espacios para que la gente no perciba que este es un problema de las ONGs de la gente de izquierda o de las víctimas y todo el peso ha generado digamos que las víctimas estén marginadas y que el discurso y la praxis de los derechos humanos sea algo o muy jurídico digamos en un plano que la gente no entiende y por eso esa guerra política mostrándolos a los abogados como si fueran los adalides los cazafortunas digamos de cómo desangrar al estado sin que la sociedad se pregunte por qué los casos tienen que salir porque no hay investigación no hay esclarecimiento y en esa medida no hay justicia y no hay reparación integral entonces nos tocaría digamos apostarle mucho a qué reparar integralmente y trabajar mucho con poblaciones no sólo con víctimas directas del conflicto sociopolítico sino con el ciudadano del común y en eso podemos hacerles una propuesta seria la red de universidades por la paz nosotros somos parte de varias redes en las que está empezando a participar activamente el colectivo entonces nos interesa mucho empezar a articular y hay una propuesta clara y los jóvenes ustedes tienen muchísimo que decir no diría que ha sido fácil la labor de la mani porque ya han empezado a perseguir a los muchachos de las universidades privadas que antes no tocaban y el silencio del terror ha hecho que la gente naturalice cosas y que cuando algo le pasa a alguien la gente asuma que es imposible actuar porque es una herencia de la fatalidad como un estado de cosas como si fuera una matrix donde alguien escribió la historia y nosotros no pudiéramos reescribirla y la memoria tiene que replantearse como un ejercicio donde toda la gente desde diferentes perspectivas de narrar y lo cultural ahí es básico para entender una cultura de los derechos humanos porque no ha sido posible ahí los psicólogos tienen mucho que decir entonces hay propuestas Muchísimas gracias ¡Gracias!